La parroquia Jesús Obrero hizo un llamado a la comunidad linarense para apoyar la tarea de mantener los comedores solidarios que permitan entregar alimentos a personas indigentes o en condición de calle. Se trata de una labor voluntaria que es fundamental de consolidar ante la demanda creciente por entregar comidas a quienes viven una situación vulnerable. Hay un proyecto a Alemania donde queremos construir un comedor digno de cada persona, de cada hermano nuestro, como lo hizo el padre Hurtado, ¿no es cierto?, hasta que duela. Y la realidad es esa, acá se nos hace muy pequeño y la idea es que podamos hacer un comedor para 50 personas con televisión y que además de eso tengan sus baños respectivos, tengan una cocina, una bodega. Voluntarios del Hogar de Cristo colaboran en trabajo y llevando víveres para entregar comida. Pertenecemos al plan de invierno, que atendemos a la gente que está en situación de calle. Estamos en, como somos pertenecientes al plan de invierno, salimos a la ruta de calle en Talca y acá en Linares. Cobijar a 50 personas es la tarea y se puede ayudar acercándose a la parroquia ubicada en la avenida Carlos Ibáñez, a pocos metros del paso nivel. A futuro se espera concretar el proyecto de comedor solidario ampliado, tema que está en proyecto en el Obispado de Linares. Gracias.